Música Dicen que estos eran piruas y estos agujeros servían para ventilar el ambiente Entonces más o menos es como pinjuyuna Hola amigos, bienvenidos a mi canal El Diallo de Darío Hoy día tenemos un lugar por conocer muy bonito aquí en la ciudad del Cusco Anteriormente ya habíamos hecho un video acerca de Guaynatau Caray Que está a unos pasos de acá y en el sector A Pero también hay otro sector B que es este Donde también hay unas ruinas arqueológicas que recientemente también ya lo han puesto en valor Y lo han restaurado y se ve de una forma más completa No sabemos de qué se trata, no sabemos cómo es Esto queda justo en la APB Aguabuena Al final del paradero de la empresa de transporters Chaski Parece que está muy interesante Vamos a ver, me da mucha curiosidad conocer cómo es Acá se puede apreciar, así que vamos, vamos amigos Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¡Gracias! ¡Gracias! Ya estamos en el lugar amigos y miren que impresionante Aquí dice que han encontrado colcas con plataformas y escalinatas Wow increíble amigos, parece que eran también lugares de almacenamiento de alimentos porque tienen ductos de ventilación, que esto era un paso importante hacia el Apo Guanacauri Guanacauri, parece que por acá también se iba al Apo Guanacauri, un cerro muy importante donde se hundió la vara de oro Mancocapa, que más encontraron también cerámica inca guau, que impresionante amigos, se ve muy bonito, y como se puede ver en la descripción de acá del letrero, aquí hay ductos miren, ductos de ventilación, que es justamente para ventilar los productos almacenados acá, o sea son colcas en sí, son colcas y más arriba también podemos ver otro tipo o más colcas también, que tienen plataformas y todo, y al frente está Cotacalle, queremos ir algún día a Cotacalle, pueden ver miren, todo eso es Cotacalle, al parecer aquí habían hallado muchos fragmentos, cerámica de diferentes culturas, de Chachapoyas, de Lambayeque, Tiahuanaco, Huari, Chimú, eso significa que era un pueblo, un barrio de acá del Cusco, donde estaban viviendo pues personas de Mitimáes, Mitimáes personas que eran de otros lugares del imperio, que los traían aquí para que puedan enseñar sus técnicas tanto en orfebrería, cerámica, etc. Muy bonito, no soy un experto, pero lo básico sé y me gusta también un poco de ese tipo de saber ese tipo de cosas, de la arqueología, de las culturas, todo eso. Estas escaleras, miren amigos, obviamente está restaurado, porque antes todo esto estaba enterrado, increíble, está muy bonito. Música 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 Bueno amigos, llegamos a la parte final de este video, espero que les haya gustado, es un lugar muy bonito, espero que lo cuiden, cuidemos todos, si vienen acá por favor no boten la basura, no saquen las piedras, nada, es un lugar que recién ha sido restaurado, entonces es un lugar muy bonito y gratis, gratuito, es uno de los lugares del Cusco donde el acceso es gratuito y no hay control, no hay nada, pero eso solo no significa que van a venir acá, a tomar, a botar basura, entonces vengan con bastante respeto, sin botar basura, sin malograr las piedras, ni subirse, ni subirse a las ruinas o a los retos arqueológicos. Bueno, eso fue todo, nos vemos en un próximo video, chao amigos.